Bueno, mi gente, aquí desde el CFF en Sidra, le habla Luis Ramos de Criticólogos. Estamos aquí con la familia Castañeda, estamos con Mario Castañeda, Arturo Castañeda y Carla Castañeda. Ellos hacen voces para Latinoamérica, para lo que es Dragon Ball Z, en el caso de Mario el Goku. Arturo hace el personaje de Wiz, pero también Arturo hace Barry Allen, ¿verdad? Sí. Barry Allen y también hace de How to Train Your Dragon, ¿correcto? Así es. De personaje principal. Y entonces, Arturo, tú has hecho, Mario, pergunto, has hecho de Bruce Willis. Bruce Willis, pero aparte en Flash también, yo soy Harrison Wells, que es el malo, pero luego ya no es tan malo en la 2. Es el mentor ahí, la persona con un IQ altísimo. Y sí, o sea, bueno... Sí, son muchos, pero no, y en la nueva temporada, no te puedo ni decir, pero está increíble. Sí, en la temporada 3 de Flash está loquísimo. Y entonces tenemos a Carla, Carla ha hecho la voz de Harley Quinn para los juegos de Batman, ¿correcto? Ajá, Batman Arkham. También tiene la famosa Mystic de X-Men, la adorada y aclamada Mystic en la nueva película de X-Men, que ha dado un giro drástico a las películas anteriores. Sí. Pero algo bien interesante de Carla es que Carla hace una voz de animaciones de muñequitos, de Little Pony, ¿correcto? Ajá, My Little Pony, Twilight. Ok, ¿y cómo te sientes ese cambio de un personaje, por ejemplo Harley Quinn, un personaje más psicótico, oscuro, a ser un personaje más infantil en My Little Pony? Pues al principio pensaba que iba a ser demasiado infantil y la verdad es que la serie me ha parecido muy deliciosa. Es un pony que da un muy buen mensaje para los niños y niñas, pero también es una histérica cuando va tarde y es una maniática del control. Entonces le encuentro cosas muy interesantes y le encuentro partecitas de mí, aunque parezca un simple dibujito, ¿no? Yo le encuentro lo muy interesante de ese personaje, ya son seis temporadas. Wow, seis temporadas. Mario, ¿cómo empezó esto de entrar al ambiente de la actuación de vos? Pues es mi vocación, sabes que yo cuando tenía 17 años descubrí la vocación, qué es lo que quería hacer, a qué me quería dedicar. Y actuación, descubrí la actuación y entonces fue lo que estudié. Estudié la carrera de arte dramático y empecé a trabajar en teatro al principio, un poco de algunos episodios en alguna telenovela en México. Y al mismo tiempo, a mitad de la carrera conocí a la mamá de Carly de Arturo, que fue mi primera esposa. Y ella llegó a México y la familia de ella tenía que ver con el doblaje. Entonces conocí el doblaje también, pero pasó tiempo antes de que yo me acercara, por lo mismo tal vez, no de decir, voy a ir al negocio familiar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el doblaje es una especialidad de la actuación. Y muy pronto me atrapó y afortunadamente resulté con habilidad para el doblaje. Entonces me he sentido como pez en el agua trabajando en doblaje desde hace 33 años. Y así fue, o sea, realmente el doblaje me escogió a mí que yo haya escogido al doblaje. Yo quizás hubiera pensado dedicarme o alternarlo con teatro, pero la verdad es que el doblaje te absorbe al 100%. Y cuando me di cuenta, todo mi tiempo de trabajo estaba dedicado al doblaje. Y adiós teatro y adiós nada más. Yo estaba ya en el doblaje y me siento muy bien ahí después de 33 años. Oye, Carla, ¿y cuándo se enferman? ¿Le da una gripe, algo? ¿Cómo hacen? ¿Se atrasa el guión? ¿Cómo se trabaja? Bueno, es raro que permitamos que una enfermedad llegue hasta donde ya no puedes hablar. O sea, yo estoy así ronca o poquito enferma y estoy ya en el doctor para frenarlo lo más que se pueda. Y si llega el momento donde ya no se escucha bien y la voz no pasa bien en el micrófono, se retrasa. Podemos retrasarlo hasta una semana. Wow. Sí. Uno puede llegar pensando a trabajar que estás bien o que no te oyes tan mal, pero lo primero que te dicen es háblale al micrófono. Porque uno puede hablar de un modo y pensar que se oye bien, pero el micrófono es un gran chismoso. Filtra el sonido de una manera perfecta y del otro lado en el monitor se escucha si te oyes bien o no. Y si te oyes mal, inmediatamente el ingeniero dice no. ¿Y sabes cuál es el principal problema? Que ahora con Netflix o ahora con la gente que puede tener todas las series completas. Como dice Raúl Aldana, que es el director de Disney Character Voices International, es el encargado de todo el doblaje para Latinoamérica. Dice, hay gente pervertida que ahora compra una serie y la mira toda la noche, se avienta 20 episodios en un día. Y entonces ve uno tras otro tras otro y de pronto dice, ¿por qué se oye medio enfermo en este capítulo? Pero aquí, como lo ve de corrido, parece que la vida es un tiro. O Netflix, ¿no? Que puedes ver toda una serie. Y te tardaste meses en grabarla. Sí, exactamente. Entonces dice, no podemos ahora cambiar una voz o tener a una actriz o a un actor enfermo, tiene que estar todo igual. Porque la gente tiene que registrar al personaje sonando igual en 22 episodios. Wow, que es lo más fuerte. Oye, Arturo, ¿y qué fue lo que te motivó a seguir los pasos de tu padre? Los golpes. Sí, mira, fueron látigos, fueron... No, este... Mira, lo que dice mi papá es bien cierto. La vocación es algo que ahí está y que despierta en cualquier momento. Yo dejé el doblaje un tiempo y el doblaje me buscó de nuevo. Fueron varios mentores. No sé, un día me volví a parar enfrente del micrófono y me sentí tan cómodo que no lo he dejado. Y ya vamos para varias décadas. Entonces, pues, no lo sé. El doblaje es algo maravilloso. Y es amable. Mario, ¿cómo te sientes a ser una de las voces más amadas por muchos? La que es el famoso Goku. Una de las series de anime que, uf, más capítulos, más años. Vemos cómo Toriyama la dejó en Dragon Ball Z, hicieron Dragon Ball GT, no le gustó, quiso rehacerla nuevamente. Y ahora, pues, estamos hablando de lo que se llama Dragon Ball Super, que tiene capítulos que, pues, todavía no se sabe. Dicen, unos dicen que llegan a 200, otros dicen que todavía no saben. ¿Cómo te sientes a ser esa voz de ese personaje que nunca envejece? ¿Sigue siendo el mismo Goku? Sí, él sí. Y a mí sí me han pasado por encima los 20 años. Muy afortunado. Me siento bendecido y te lo digo en serio. Yo estudié lo que estudié. Seguí mi vocación porque es algo vital. Creo que no en mí, en todo ser humano, hacerlo. Y en el camino me encontré a Dragon Ball y afortunadamente lo grabé. Y las series tienen una vida natural, lo que dura la serie. Y luego, después de esto, por las repeticiones, tal vez un año y algo, que siguen estando ahí presentes. Y luego se empiezan a ir en el olvido, ¿no? Y ahí quedan y de pronto las recuerdas. Pero Dragon Ball nunca se fue. Bueno, hace 16 años, 15 años, terminó GT. Y por ahí hubo un bajón y de pronto apareció Pokémon, Digimon, Ranma y medio. Y yo pensé, ok, Goku, Dragon Ball ya se está yendo al olvido. Pero volvió a tomar vuelo y desde entonces a la fecha no se ha ido. Y 10 años después del final de GT, anuncia Toriyama y Toei que venía la batalla de los dioses. Y luego anuncian la resurrección de Freezer. Y anunciando la resurrección de Freezer, anuncian la nueva saga. Super. Entonces, con Akira Toriyama al frente además. Entonces, me queda bien claro que hay Dragon Ball para rato. Y soy muy afortunado de haber tenido la oportunidad de grabarlo. Y de que lo que hice le haya gustado a la gente. Porque pudo ser que le hubiéramos dado al traste con algo bueno. Y sin embargo, gustó la serie. Los fans desde entonces, mi hijo es uno de ellos. Que ahora está integrado al universo Dragon Ball. Pero los fans han estado ahí fieles todo el tiempo. Y ahora son hombres de 25 a 30 y algo de años. Que muchos están casados, muchos no. Todos trabajan, tienen dinero. Ya no tienen que pedirle a mamá que les dé dinero para comprar. No, ya tienen para comprar lo que quieran, ¿me entiendes? Ese es el peligro con ellos. Entonces, ahí están. Y ahora los hijos ya llegan de pronto pequeños. Que han visto Dragon Ball con papá y con los tíos. Y llegan niños de 6 años a decirme que soy la voz de su infancia. Niños de 6 años. Yo cuando los escucho, les digo, ¿cuántos años tienes? 6 años, lárgate de aquí. Regresas dentro de 20 años cuando valga la pena. Pero te falta mucha infancia, ¿no? Entonces, soy muy afortunado, la verdad. Oye, Arturo, ¿y cómo te sientes de hacer esa voz de Wiz? Que todavía no sabemos mucho de él, según lo que hemos visto, la gente que sigue el anime. Como que dicen, ¿qué poder tiene? ¿Qué tiene Wiz? ¿Cómo te sientes de hacer esa voz tan peculiar? Sabes que toda parte de que es un dios, toda parte de que es algo supremo, ¿no? Pero de una manera muy particular. Me encanta. Es algo muy especial por la relación, ¿no? Para mí Dragon Ball siempre ha sido algo especial. Y poder ahora, de manera profesional, estar en esto, me encanta. Y creo que no hubiera habido una mejor oportunidad que con Wiz. Y Carla, ¿cómo te sientes de hacer esa voz tan aclamada y tan peculiar y sexy de Harley Quinn? Es que a mí me encantan las locas. Porque lo que ustedes no saben es que yo soy una loca intensa dentro de este cuerpo tan tranquilo que está aquí sentado contigo. Entonces, cuando tengo la oportunidad de llegar a esos límites que ya no serían normales, ¿no? Que si esto sucediera en la vida real, yo estaría encerrada. Entonces, cuando tengo la oportunidad de tocar esas cosas como tan perversas y enloquecidas, tan dementes, yo me siento súper feliz, súper contenta. Además, este trabajo te tiene usando las emociones todo el tiempo, que eso es lo cansado. Y cuando tienes un personaje tan fuerte donde haces tanto trabajo interno, llegas a la casa y tu día es tranquilito porque acabas de cansarte mucho por adentro. Pero tus emociones, digamos, que se templan. Entonces, tener la oportunidad de un personaje que te haga desfogar todo eso y luego seguir con tu vida, para mí es delicioso, delicioso. Y en las reuniones familiares, ¿no se ha colado alguna voz de un personaje como que así pasando un tiempito juntos? La verdad es que tratamos de vivirlo lo más normal. Obviamente nos toca sentarnos a la mesa de pronto con el que me digas. O sea, con Batman, con Superman, con Vegeta, con Homero Simpson, con Lisa Simpson, con todos. Es decir, este mundo que a la gente le causa tanta curiosidad, para nosotros es el día a día. Entonces, tratamos de que el trabajo se quede guardado en el micrófono y en el estudio porque como lo conocemos por adentro, pero al mismo tiempo como por atrás de la pantalla, vemos lo que la gente no ve. Conocemos partes del trabajo antes de que la gente lo conozca, etc. Entonces, cuando estamos acá, tratamos de ser normales, pero obviamente los actores, la gente que es tan extrovertida y que maneja las emociones y que de pronto en un tono dice muchas cosas a diferencia de la gente normal, ¿no? Entonces, no logramos esta normalidad. Sin embargo, tratamos de no meter a los personajes, sino de ser nosotros, nuestros locos, ¿no? Es muy divertido y como papá es algo que me llena, no te imaginas, cómo me llena el pecho y la boca de hablar de mis hijos y de presumirlos y de verlos triunfando en un medio en el que, por supuesto, su papá y su mamá se dedican a eso y mucha gente puede pensar que ahí están por eso. Y sin embargo, me queda bien claro que al principio se abrió una puerta para ellos, pero lo que han hecho después de ese momento ha dependido de ellos, ¿no? Y ahí está su trabajo que habla por ellos. Entonces, soy su fan número uno y estar ahora con ellos aquí en Puerto Rico, los tres, por primera vez, es una maravilla. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, aquí tuvieron el honor de escuchar a los Castañeda. Esperen más de ellos. Pero, oye, y para cerrar, ¿hay algo que nos puedas decirle qué planes tienen en el futuro? ¿Qué se puede decir? Claro está, no spoilers, nada de... Pues no sé, por ejemplo, de Super, si hubiera alguna noticia que viniéramos a dar aquí a Puerto Rico, como una primicia, tal vez, sería que no sabemos nada. Esa es la verdad. ¿Sabes qué? El doblaje... Están regresando ahora las series que se van de pronto a vacaciones, ¿no? Terminan las temporadas y están rearrancando todas. Yo estoy grabando ahora Elementary otra vez, Chicago Fire, estamos con Flash, regresó también Agentes de S.H.I.E.L.D., que es las series en las que estoy, que regresaron las temporadas nuevas. Y cuando nos preguntan qué planes hay a futuro, esta respuesta, digo, esa pregunta no tiene una respuesta dada porque nunca sabemos con un año o seis meses vas a grabar algo, sino que de pronto llega. Y entonces depende de si estás ocupado, si tienes tiempo, si es una película para que la dirijas o una serie, si puedes o no, etc. Entonces, por lo pronto en mi caso es lo que está llegando de temporadas nuevas, lo que estoy ahora muy comprometido. Bueno, ahorita yo actualmente dirijo mucho Nickelodeon y mucho Cartoon Network. Me encanta porque creo que si algo me sale bien es hacer caricaturas y novelas coreanas, pero ahorita no hay. Pero sí estamos mucho con, mucho superhéroe ahorita, mucho superhéroe en películas y en series. Esta es la nueva moda, ahora los superhéroes están arrasando. Y Carla, ¿qué nos cuentas? Pues también regresaron las que estaban en pausa las temporadas, regresó a Gotham, estoy grabando Scorpion también, regresó, acabo de terminar la sexta temporada de My Little Pony, acabo de grabar la cuarta película de Equestria Girls también de My Little Pony, que es como algo muy esperado, porque no saben si es la última o va a haber más. Entonces, regresó todo lo que se había ido y pues ya vendré contándoles las sorpresas de lo que venga, que todavía no sé, pero siempre llegan cosas. Oye, Carla, ¿y no te has dado la, no sé si te ha surgido la oportunidad de sentarte en una misma mesa con Jennifer Lawrence, que hace la voz de ella para Latinoamérica? No, me acabas de, o sea, imagínate, me desmayo si me sientan en una mesa con Jennifer Lawrence. La admiro muchísimo, yo creo que es una de mis actrices favoritas de trabajar, porque creo que es muy talentosa, creo que ella lo hace súper bien, creo que es compleja, profunda, le dan personajes que parecen muy simples, pero vienen con muchas cosas. Entonces, yo la disfruto muchísimo, la admiro muchísimo, seguramente ella no tiene idea, pero si yo la conociera sería un momento feliz. Sí, no, qué emoción, me desmayo. Bueno, mi gente, esto sería todo, gracias por vernos, esperen más en Criticólogos. ¡Gracias!